¡Nos vemos luego! Venga, no podemos hacer esperar más a los robos. Que tengas un buen entrenamiento de fútbol. Bueno, vale, pero... ¡Adiós, te quiero! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Genial, Chelsea! ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, chicas, no hay tiempo que perder. Vamos a empezar. Brooklyn a la sala de estar. ¡A tope! Teresa, tu al comedor y René... Yo estaré en la piscina. Esta fiesta será súper mágica. Todas sois mágicas. Gracias, chicas. Oye, Dreamhouse, vamos a empezar, ¿vale? Hola, Barbie. ¿En qué puedo ayudarte? Tenemos que transformar esta habitación en un estudio de ballet. ¡Hola! ¡Qué guay! Necesitamos espejos. Haz que las ventanas... ¡Oh, me encanta! Muchas gracias, Barbie. Ahora tengo que cambiarme. ¡Perfecto! Oye, Dreamhouse, necesitamos un juego de té. ¡Por supuesto, Barbie! ¡Vaya, es perfecto! Y quiero un delicioso variado de té, sándwiches vegetales, magdalenas y tartas de fruta. ¡Eso está hecho! Todo está precioso. Oye, Dreamhouse, ¿tú podrías llenar la piscina de flotadores? ¡Fantástico! Muy bien. Y podrías añadir un par de cabañas por aquí... ...por allá... ...y también un par de tumbonas. ¡Maravilloso! ¿Puedes poner una red de voleibol en aquella zona? ¡Oh, gracias, Dreamhouse! ¡Esto es súper divertido! Oye, Dreamhouse, ¡haz aparecer unos perritos! ¡Por supuesto, Barbie! Y haz que también haya gatitos. ¡Gracias, Dreamhouse! ¡Es un placer! Me da la impresión de que esto no es lo suficientemente especial. Oye, Dreamhouse... ¿Dreamhouse? ¿En qué puedo ayudarte? También quiero conejitos. Tus deseos son árboles. Oye, espera un segundo. Dime, Barbie... ¿Puedes hacer que los animales sean de diferentes colores? ¡Perfecto! Sí, me disculpas. Tengo que atender a René. Gracias, Dreamhouse. Bueno, vamos a ver cómo llevan los preparativos las de menos. ¡Hala! ¿Qué? ¡Es una maravilla! ¡Sí! Pero... ¿Y si le añadimos... ...una bola de discoteca? Oye, Dreamhouse... ¿Me has oído? ¡Continúa! ¡Es que sea un día mágico! ¿Cómo va todo? ¡Genial! Estaba pensando sobre qué cosas podemos hablar con Chelsea. ¿Contemplamos primero la inmensidad de las estrellas, el espacio y el universo? ¿O contemplamos primero el maravilloso mundo del Mo? Ya no sé en lo que estaba pensando. ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! ¡Cómo no! Oye, Dreamhouse... ¿Qué diferencias y similitudes hay entre las llamas y las alpacas? Las alpacas pesan una media de 70 kilos... ...mientras que las llamas pueden alcanzar los 180 kilos. Tanto las llamas como las alpacas emiten un sonido de auxilio muy similar. Presta atención. De acuerdo, gracias. Las has descrito con todo detalle. Oye, Barbie, ¿a ti qué te parece? ¿Te refieres a lo de las yemas? Me refiero a la fiesta del té. ¡Ah! Es fantástica. Pero necesitamos un centro de mesa. Oye, Dreamhouse, ¿podrías hacer aparecer una tarta gigante? ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Es perfecta! Oye, ¿no te parece impresionante? Pues claro que sí, pero... ...podría ser aún más impresionante. Oye, Dreamhouse, ¿puedes añadir palmeras? Trato hecho, Barbie. ¡Maravilloso! ¡Y un tobogán! Vale, Barbie. Es todo un placer. Pero, bueno, ¡esto ha sido épico! Malibu, creo que deberías relajarte un poquitín. No tenemos tiempo. Chelsea volverá enseguida. Hay que soñar a lo grande. Oye, Dreamhouse, añade unas girafas, unas cebras y... ¡Leones! ¿Leones? Sí, no es buena idea. Retiro lo de... Oye, Dreamhouse, por nuestro bien será mejor que no le hagas mi casa. Muy bien, Dreamhouse, manos a la obra. Vale, Barbie. Lo haré lo mejor que puedas. Dreamhouse, ¿puedes añadir más unicornios? Palmeras rosas. Y aditas que nos sirvan de... Claro, Barbie, puede ser. Vamos a necesitar... Más flamencos. Y un delfín. Arcoiris. Tal vez más brillantes. Cachorritos morados, techos de estrellas, conejos de azul. Un momento, por favor. Hay sirenas y muchos focos. Lo tengo. Nuestros sueños ven hoy la luz. Muy bien, hecho. La imaginación nos lleva a nuevos mundos. Sueña lo grande, el día mejora. Será más grande si el sueño es de todas. De ahí no te cortes, puedes inspirarnos. Sueña lo grande, el día mejora. Será más grande si el sueño es de todas. Hola, Dreamhouse. Y otra vez. ¿Qué más mascotas puede haber? ¿Trae más gatitos? ¿Puede ser? Claro, Barbie. ¿Cómo no? Dreamhouse, tienes que poner la bola disco. También, DJ. Y la sedes, pinchará algo para mí. Tiros y remolinos de glaseado en un gran pastel. Está hecho, Barbie. Muchas tazas de té volando. Claro. Lo que sueñas se puede hacer. Por supuesto. La imaginación nos lleva a nuevos mundos. Sueña lo grande, el día mejora. Será más grande si el sueño es de todas. De ahí no te cortes, puedes inspirarnos. Sueña lo grande, el día mejora. Será más grande si el sueño es de todas. Muy bien, Dreamhouse. Solo una cosa más. Te escucho. Esto puede ser muy divertido. Cuéntame, Barbie. Me pregunto si podrías añadir un enorme y achuchable trator morado con una corona de flores. La imaginación nos lleva a nuevos mundos. Sueña lo grande, el día mejora. Será más grande si el sueño es de todas. No te cortes, puedes inspirarnos. Sueña lo grande, el día mejora. Será más grande si el sueño es de todas. Barbie, me está costando seguiros el ritmo. Se ha detectado un error. Esto sabe a agua de la piscina. ¿Qué le ha pasado a mi infusión de rosa mosqueta y melocotón? Oye, Teresa, creo que ya sabemos lo que le ha pasado a tu infusión. Oh, no.